Baby First Clique el botón para suscribirse abajo Las llantas del camión Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Ruedan y ruedan Las llantas del camión Ruedan y ruedan Por la ciudad Las luces del camión Prenden y apagan Prenden y apagan Prenden y apagan Las luces del camión Prenden y apagan Por la ciudad Los niños del camión Se paran y se sientan Se paran y se sientan Se paran y se sientan Los niños del camión Se paran y se sientan Por la ciudad El chofer del camión Dice siéntense 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 El chofer del camión Dice siéntense Por la ciudad El claxón del camión Suena bip 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 El claxón del camión Suena bip 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 Por la ciudad Por la ciudad En la granja de Don Juan, ia ia o Los pollitos pillarán, ia ia o Pío pío aquí, pío pío allá Pío aquí, pío allá, pío pío sin parar En la granja de Don Juan, ia ia o En la granja de Don Juan, ia ia o Las vaquitas mugirán, ia ia o Mu mu aquí, mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu mu sin parar En la granja de Don Juan, ia ia o En la granja de Don Juan, ia ia o El caballo relinchará, ia ia o Un relincho aquí, un relincho allá Por aquí, por allá, relinchando sin parar En la granja de Don Juan, ia ia o En la granja de Don Juan, ia ia o El perrito ladrará, ia ia o Mu fúf aquí, mu fúf allá Mu fúf aquí, mu fúf allá, mu fúf sin parar En la granja de Don Juan, ia ia o En la granja de Don Juan, ia ia o Los pollitos pillarán, ia ia o Pío pío aquí, pío pío allá Mu mu aquí, mu mu allá Un relincho aquí, un relincho allá Mu fúf aquí, mu fúf allá En la granja de Don Juan, ia o Machina de Don Juan, ia o ¡Ahi o没事! ¡Uh! Si estás contento y lo sabes, brinca ya Si estás contento y lo sabes, brinca ya Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, brinca ya Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, brinca ya Si estás contento y lo sabes, gira ya Si estás contento y lo sabes, gira ya Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, gira ya Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Si estás contento y lo sabes, tu sonrisa mostrará Si estás contento y lo sabes, grita hurra Hurra Las ruedas del bus ruedan, 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 ruedan Las ruedas del bus Ruedan, ruedan Por la ciudad Las ruedas del bus Ruedan, ruedan Las ruedas del bus Ruedan, ruedan Por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus, abren y cierran por la ciudad. Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran las puertas del bus, abren y cierran por la ciudad. Las escobillas del bus hacen suish 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 Las ruedas del bus ruedan, ruedan, ruedan Las ruedas del bus ruedan, ruedan Por la ciudad Las ruedas del bus ruedan, ruedan, ruedan Las ruedas del bus ruedan, ruedan Las ruedas del bus ruedan, ruedan Por la ciudad La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita trepó el desaguadero Luego la lluvia la arrastró hasta el suelo Salió el sol y todo lo secó La araña chiquitita de nuevo se trepó La araña chiquitita de nuevo se trepó Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y mientras se rozaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill ya se rozaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill ya se rozaba Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill ya se rozaba Jack y Jill subieron la colina a traer un balde con agua Jack se cayó y su cabeza golpeó y Jill ya se rozaba Jack y Jill subieron la colina a traer un baile con agua Jack se cayó y su cabeza volvió y Jill ya se rodaba Jack y Jill subió al reloj, el reloj ya no marcó El ratón bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El gato subió al reloj El reloj la dos marcó El gato bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El perro subió al reloj El reloj las tres marcó El perro bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc El pato subió al reloj El reloj las cuatro marcó El pato bajó Hicoridicoridoc Hicoridicoridoc La oveja subió al reloj El reloj las cinco marcó La oveja bajó Hicoridicoridoc 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 El perro fue el agricultor Se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo El perro del agricultor Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O I-N-G-O El perro del agricultor Se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Se llamaba Bingo Geo 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 Y se llamaba Bingo El perro del agricultor Se llamaba Bingo O O O Y se llamaba Bingo Geo 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 El perro del agricultor Se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Papi dedo, papi dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo Bebe dedo, bebe dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Papi dedo, papi dedo ¿En dónde estás tú? Papi dedo, papi dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Bebe dedo, bebe dedo ¿En dónde estás tú? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás tú? Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco crayones saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá No, más crayones saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro Cuatro crayones saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá No, más crayones saltando en la cama Uno, dos, tres, cuatro, tres Tres crayones saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá ¡No más crayones saltando en la cama! ¡Uno, dos! ¡Dos crayones saltando en la cama! ¡Uno se cayó y su cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá! ¡No más crayones saltando en la cama! ¡Uno! Un crayón saltando en la cama ¡Uno se cayó y su cabeza se golpeó! ¡Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá! ¡No más crayones saltando en la cama! ¡Cinco crayones! Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Muy alto en el cielo estás ¡Cuál diamante de verdad! Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Estrellita brilla más Estrellita brilla más Muy alto en el cielo estás Muy alto en el cielo estás ¡Cuál diamante de verdad! Estrellita brilla más Me pregunto qué serás Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco crayones saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá ¡No más crayones saltando en la cama! Uno, dos, tres, cuatro Cuatro crayones saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá ¡No más crayones saltando en la cama! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis Dos crayones saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá Dos cuas crayones saltando en la cama Uno Un crayón saltando en la cama Se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo a mamá Dos cuas crayones saltando en la cama Cinco crayones Eran diez en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Nueve Eran nueve en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Ocho Eran ocho en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Siete Eran siete en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Seis Seis Eran seis en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Cinco Eran cinco en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Cuatro Eran cuatro en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Tres Eran tres en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Dos Eran dos en la cama y el pequeño exclama Ten vuelta, ten vuelta Ellos dieron la vuelta y uno se cayó Uno Era uno en la cama y el pequeño exclama Estoy solo Hoy vuelo el agua como corre Es ya hora de jugar Con patitos en la tina limpios vamos a quedar Mi enjabono, todo el cuerpo, mis oídos y mi tés Voy a hacer muchas burbujas y a mis patos recorrer ¿Quién se baña? ¿Quién se baña? Yo mi mami, tu, 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 tu Y nuestra mascota igual ¿Quién se baña? Yo mi mami, tu, 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 tu Y nuestra mascota igual Yo me peino y me peino y me seco Mis dientes hacen brillar Y presumo en el espejo mi sonrisa de brillar Ahora ya muy perfumado mis patitos de filet Lo veré también mañana, cinto y frisco, ya gele. ¿Quién se baña? Yo, mi mami, tu, tu, tu. Y nuestra mascota, igual. ¿Quién se baña? Yo, mi mami, tu, 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 tu. Cepillar nuestros dientes, tu cepillo ya no esperes Basta, ponle ya, como ves Cepillarte fácil es Hacia arriba y a los lados, súper saludables y blancos Hacia arriba, hacia abajo y que sonrisa con esplendor Hace mirar muy largos ojos A sonreír y a presumir despacito Hacia arriba, hacia abajo y que sonrisa con esplendor Al cepillar, muy blancos ojos A sonreír y a presumir A sonreír y a presumir Sí, a sonreír y a presumir A sonreír y a presumir Amanece un nuevo día Allá voy, fuera pijama Y qué ropas escoger Hace frío, quiero saber Para el clima resistir Buenos guantes que vestir Unos tenis de mungar Y mis nuevos soccer shorts Que este día traerán A vestirnos y a cantar En el frío o el calor Hagamos un fashion show Mi camisa azul será Calzoncillo sin fallar Y quién puede rechazar De zapatos primavera De lo que este día traerá A vestirnos y a cantar En el frío o el calor Hagamos un fashion show En el frío o el calor Hagamos un fashion show Nuestra meta fuerte es ser Si sabemos qué comer La misión muy bien crecer Disfrutar del buen comer Nos sentamos a comer Y la comida es un placer Unos huevos, ensaladas Y una cena que haga punch ¿Quién quiere agua? Yo 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 Toma un vaso Dos o tres Nuestra meta fuerte es ser Si sabemos qué comer La misión muy bien crecer Disfrutar del buen comer Hoy que hicieron Hoy que hicieron Yo jugué Fui a la alberca Compré shorts Hasta cinco yo conté A mi mamá me acompañé Yo fui con Booth a pasar Y de postre Y de postre hoy que hay Nuestra meta fuerte es ser Si sabemos qué comer La misión muy bien crecer Disfrutar del buen comer No paramos de jugar Hora es impresionar Hay juguetes por hotel Vamos todo a recoger Muñecas y osos levantar Y la basura en su lugar Dos rayones al cajón Hasta el piso veo yo No paramos de jugar Hora es impresionar Hay juguetes por toquer Vamos todo a recoger Qué limpieza Qué limpieza sí señor Ni una mancha ya quedó Ni un espacio sin brillar A la mugre eliminar Los cojines a cubrir Nada encima debe ir Y mañana nos verás Un feliz desorden más No paramos de jugar Ahora hay que impresionar Hay juguetes por toquer Vamos todo a recoger Dijérmeles a Dios Son malos para mí Los limpio, los friego Trapeo y restrego Estas son mis manos Deben salir de allí Los persigo, los echo Enjuago y abucheo Tu nágrin de pies está Manos, ropa, no creerás Que los gérmenes están Y tu hija los verás Aquí los buenos quédense Y los malos váyanse Diles adiós, diles adiós Diles adiós, diérmeles adiós Son malos para mí Los limpio, rapeo Riego y destruyo En el lugar que estén Yo los perseguiré Y los salpico, cepillo Y los salpico, cepillo Riego y escurro Los que fuerte me harán Juntos vamos a crecer Y en mi pañuelo vivirán Si es que en la nariz están Y como quieren que les diga Fuera todos de mi comida Diles adiós, diles adiós Dijérmenes adiós Son malos para mí Los limpio, los griego Trapeo y restrego Estas son mis manos Deben salir de allí Los persigo, los echo Enjuago y abucheo Enjuago y abucheo Tú dices adentro Tú dices afuera Tú hablas despacio Tú es lo que quieras Tú caminas lento Tú estás igual Tú llegas primero Tú aún no llegas Todos somos opuestos Diferentes árabes Pero defendemos el uno del otro No puedes tener uno Si te lo abro Yo llego temprano Tú siempre llegas tarde Y tú siempre apurado Tienes que esperarme Soy muy ordenado Y tú no lo eres Yo me visto simple Tú de gala siempre Todos somos opuestos Diferentes árabes Pero defendemos el uno del otro No podemos tener uno Sin el otro Sin el otro Tengo se cuenta de un singular Pero estable Por volar Desde el principio Hasta el final Sé que mi amigo Siempre será Si nosotros somos opuestos Tan diferentes árabes Pero defendemos el uno del otro No puedes tener uno Sin el otro Todo listo Qué emocionante Y avensura Hoy tendré Empecemos Hacia adelante Viajaremos Hoy también Cinturones Asustados Mami Sirva una canción Y mi perro Emocionado Ya llegamos Un poco más Todo el tiempo Cantaremos Conduciendo Sin parar Tomando fotos Ya llegamos Qué alegría Hasta el viajar Nunca importa El camino Cualquier sitio Puede ser Siempre que estemos unidos Yo me sumo Ahí estaré Nunca importa El camino Cualquier sitio Puede ser Siempre que estemos unidos Yo me sumo Ahí estaré Les gusta Google Haga clic aquí Para ver más Haga clic aquí Para ser su amigo Para siempre Y Haga clic aquí Haga clic aquí ¡Gracias!